¡Aplausos! ¡Dale voz al compañero, corre que vengo cantando! ¡Yo soy tanto cautivo, que ve la vida de adentro! ¡Paso me junto a una reina, otra resalto por viento! ¡Samba del perro mexilio, que anda solito y mamando! ¡Paso me junto a una reina, otra resalto por viento! ¡Paso me junto a una reina, otra resalto por viento! ¡Está bien! que aúne el sol y la sombra tengo el olvido a por dentro que ha sido el mío en la zona y cuando llegue la muerte que siempre se ve en un día quiero reencarnar el perro y volver a su saudita se han vuelto al perro vestido que anda soltito y grabando la vida está en un precio cada vez es pago que mando la vida está en un precio cada vez es pago que mando la vida está en un precio la vida está en un precio y con la vida está en un precio ¡A ver Gastón! ¡A ver Gastón! Un aplauso para Gastón Gracias.